Bueno, familias, iniciamos con un nuevo video y pues este día nos venimos a conocer el caso de Don Esteban Por aquí nos encontramos con Paolita Hola Y Don Esteban, ¿verdad? Que nos... se contactaron con nosotros para venir a hacer este video y que él nos cuente, ¿verdad? Ahí cómo está su situación ya que como pueden ver, está en silla de rueda y él nos va a contar, Don Esteban, ¿cómo está? Sí, buenas tardes, en primer lugar le doy gracias a Dios que vinieron y todo pero con fe en Dios y todo Sí, este... pues aquí luchando siempre con la vida y la verdad que... pues nos noticiamos ahí por medio de los vecinos y todo que... ustedes que andan trabajando estos casos y todo pues yo, la verdad, soy sincero primero es en Dios y pedirles de repente me echan una pequeña ayudadita para... no es para otras situaciones nada, simplemente es para comprar mi medicina y esta diabetes que tengo desde hace treinta y... más o menos como treinta y cinco años en el dos mil diecinueve me quedé postrada en esta silla y arreglando este mi humilde casita ya no lo pude terminar por la situación de que... me cayó un bloque en un dedo mi pie izquierdo y... por la diabetes se me puso peor y todo y por las situaciones de la vida que necesitaba también trabajar y todo eso y trabajaba pues... se me hinchó el pie y tuve que ir al hospital del hospital me mandaron a Guatemala en otro hospital y total... perdí mi primera pierna con los médicos me dijeron que ya llevaba tétano estaba bien hinchado perdí mi pierna izquierda y seguí luchando la verdad que... en el dos mil veinte me iba a morir porque mi pie derecho también mi pie perdí mi primero... primera operación que me hicieron en este pie derecho es que... perdí mi dedo... primero me dejó así medio... la mitad de mi pie cargaba nada más y mis cuatro dedos y seguí luchando y todo eso pero en eso se me comenzó a hinchar todo se me explotó por el carcañal y lleno de sangre todos los días luchaba yo mismo me inyectaba y lo conforme encontraba mi medicina pero no bastó siempre tuve que acudir en el hospital en el hospital pues estuve cuarenta y cuatro días luchando y luchando hasta que perdí mi pie derecho de nuevamente y hasta hoy fecha pues ahí luchando por la vida siempre la verdad cuesta a veces no tenemos ni para comprar algo de víveras y si como está la situación ahorita con este gobierno que tenemos que todo se ha ido arriba todo 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 y entonces... y cada vez va más para arriba va más para arriba y no podemos hacer nada un tomate vale dos quetzales en el mercado un tomate imagínese... la cebolla todo ha subido ahí creo si todo 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 la canasta básica definitivamente ya no podemos comprar nada el frijol porque sinceramente es lo que hemos podido comprar porque vale ocho libras ocho la libra no digamos la carne pues no nosotros a veces ni a carne llegamos porque no tenemos con qué comprar pero poco a poco haciendo la lucha y todo y no... para qué lo va a mentir yo que yo ni siquiera salgo a la calle porque no puedo definitivamente no puedo porque ya no ya no se puede entonces... vamos a ver que esperamos en Dios de repente hay algún posibilidades con una pequeña ayuda y todo eso con compra de mi medicina y todo que medicina usa? insulina solo la insulina? si la uso la insulina y acetaminofén pastillas y a veces no encuentro para la insulina pues nos quedamos estancados ahí conforme poco a poco ir ayudando pues ya tengo todo bien ya no... ya... ya no me sangra nada gracias a Dios pero... la ayudita que yo pido es para sobreviviendo y todo no es para otras situaciones mas gastos mas gastos ni nada y otras yo la verdad que si lo pido ante Dios y de repente pues... yo se que si... a veces... como dijo la palabra el que pide pues de repente hay posibilidades y todo eso pues... si... es que Dios de veras que no lo abandona a uno pues... porque hasta ahorita pues no nos ha abandonado porque nos ha dado la comidita... tortillas y... para que los voy a mentir siempre compramos... tortillitas porque... todo se ha subido y ya no se puede comprar nada... si... bueno ahí están las palabras de Don Esteban... y... el se enteró verdad de que... a través de este medio... muchas personas han apoyado a otras... y dijo él vamos a probar verdad... tengo fe que... Dios puede tocar... corazones... y ahí pues... recibimos la llamada... de... la esposa de él... pidiéndonos... pidiéndonos de favor... si podíamos mostrarle este caso... para que cuando de repente pues... Dios toque un corazón... de alguien que quiera donarle... para como dice él... la insulina ya que... él ya no puede trabajar... como se dan cuenta... perdió sus dos piernas a causa de la diabetes... y ese accidente que... como fue el accidente dice... un bloque me cayó en un dedo... un bloque... y a través de eso... me comenzó a... producir más la diabetes y todo... y... total... yo me puse débil... así... demasiado débil... pero unas... dos personas que me ayudaron... que me inyectaron... un poquito de sangre... en el hospital... me donaron sangre... y es por eso... que he revivido... y su dieta... como va... se ve que va bien... va... si... gracias a Dios... llevamos bien la dieta... no sobresaltar... lo que los médicos... me han indicado... verdurita... y todo... y... tortillita... no... mucho... solo dos o tres... como nada más... y... mi insulina... si tengo que inyectarme... dos veces diario... en la mañana... y en la tarde... en las noches... híjole... es fuerte eso... entonces... si... la diabetes es duro... como hay... diferentes... varias diabetes... son seis clases de diabetes... así... ¿cuáles son las clases de diabetes? pues la verdad... exactamente... yo tengo el tipo 2... ajá... todos... no... no lo puedo decir... porque los médicos... tampoco le dicen a uno... solo... he oído... que ellos dicen... que son seis clases... usted ha sido diabético... desde... qué edad? pues la verdad... ya no me recuerdo... siempre... por los mismos casos... quizás... todos tenemos diabetes... en el cuerpo... que no esté desarrollada... es otra cosa... ajá... pero la verdad... que... una oportunidad... que... vi a mi esposa... y... lo estaban operando... en el hospital... nacional... de Tikizate... y... ahí me produzo la diabetes... y... desgraciadamente... yo me quedé con la niña... y... ¿qué voy a hacer hoy? estoy trabajando... y... ¿dónde voy a dejar la niña? y... total... me desarrolló la diabetes... por... por ver a mi esposa... y... porque... uno... se quedó... y... y... las cosas... que uno piensa... a veces... viendo las situaciones... de la vida... pero... pero bien... como le vuelvo a repetir... con fe de Dios... todo lo... todo se puede... porque él es el único... sí... que me ha ayudado... bueno... don Esteban... ahí verdad... suplicando... Esteban es verdad... sí... soy don Esteban... suplicando ahí... verdad... y... y... la otra pierna... ¿cómo fue? esa es la primera... que perdí... ajá... sí... aquí está... pues esta... ahí están las dos... esta me dejaron... como que era... boca de pescado... hace... un... nueve meses... le digo... boca de pescado... porque me operaron... no sé si... rápido... o... los médicos... no atinan... cuando uno lo están operando... me pusieron... grapa aquí abajo... y aquí... un hilo en medio... y aquí... me quedó destapado... entonces... allá en el hospital... me... me sacaron... porque ya no... ya no había lugar... para otros... otros pacientes... ajá... y sólo me indicaron... que esto... tiene que comprar... gas... tiene que comprar... eh... un agua... que le eche de su pie... para que siga sanando... y tiene que comprar... una pomada... que se llama... quentacirina... que va... que me costó... 600 quetzales... esa... esa vez... pero ahorita... me imagino... que quizás... mil vale... porque... ya ahorita... con estas grandes cantidades... que ha subido la medicina... olvídense... esto... me pasó el año... me operaron el año pasado... de esta... si... de esta... gracias a Dios... me fui... curando... yo mismo... solo... como soy enfermero... gracias a Dios... soy enfermero auxiliar... y... y... desgraciadamente... me pasó esto... ya no pude... no... antes... aquí... yo... yo mismo... me inyecto... no... 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 gracias a Dios... no... bueno... entonces... ¿cuántos años tiene usted... don Esteban? 60... 60... cumplidos... si... gracias a Dios... que Dios le ha regalado... 60 años... verdad... y se ve con ganas... de seguir viviendo... muchos años más... primero Dios... que Dios le... yo... como ahorita... que ya... estoy más o menos... ya... bueno... pues... para que... les voy a mentir... yo siempre... yo no... he ocupado... de mi familia... sino que yo... me movilismo... solito... no... ir al baño... entrar a mi cuarto... todo... todo lo hago yo... solito... si... es bueno... ser independiente... va... si... porque... en cualquier momento... uno le toca estar solito... no... como voy a hacer yo... como voy a movilizar... y así nos pasa... con el abuelito... Coyo... un abuelito... que tenemos en la casa... ajá... él igual... le falta una pierna... diabético... él ya tiene... ochenta y ocho años... creo... también se inyecta... la insulina... y se inyecta... y él... yo le he dicho... abuelo... siempre que vaya a necesitar algo... avísenos... él solo se baja las gradas... cuando vengo a sentir... ya anda por allá... en la silla de ruedas... y él solo anda ahí... baja las gradas... y a veces... y yo... me da nervios... abuelo... por favor... avísenme... no... no aguanta las gradas... rampas... sí... porque yo me bajo esa rampita... salgo ahí en la puerta... y todo... no... pero es una gradita pequeña... como... de una cuarta... ajá... es como... la altura de un bloc de eso... ajá... como una cuarta... pero... peligroso... a mí me da nervios... que él se vaya a caer... yo le digo... por favor... siempre avísenme... porque... y él ya se acostumbró... verdad... a hacerlo solo... es que... yo les voy a decir algo... es mejor sobre... que uno sobrevive... solo... porque... imagínese... estando uno así... quien le va a hacer... su vaso café a uno... cuando necesita... ajá... o quien va a ir a sacar... su... vaso de agua... ajá... ajá... entonces es mejor... sobrevivir uno solo... pero bueno... chau... y... hay momentos... que se termina la fuerza... verdad... sí... todo llega... esta... esta es la tercera... esta es la segunda... que Dios me ha ayudado... ajá... y... la tercera quizás... me voy... ajá... ajá... pero... hay que... afianzarse... de los... de los brazos del señor... de las manos del señor... cuando uno le toca partir... pues... estar bien con él... y... irse con él... sí... exactamente... ya estamos listos... primeramente Dios... ajá... bueno... don Esteban... un gusto verlo conocido... y deseamos... esperamos en Dios... que... alguien... de buen corazón... le pueda... apoyar... y enviar... ¿verdad? ¿cuánto cuesta la insulina? 240... 240... si alguien quisiera ayudar... a don Esteban... para la insulina... vale... 240... ahí vamos a dejar... el número de teléfono... verdad... para que usted pueda... comunicarse con nosotros... y así... verdad... hacer llegar... esa... ayuda... a don Esteban... bueno... llegamos al final de este video... nos vemos... adiós... no se vaya a chorrear la boca abuelo... no se vaya a chorrear la boca... una pared cubierta... ay mi abuelito... mire... esta rico lo que hizo... ¿ah? esta rico lo que hizo... verdad que esta rico... ¿le gusta? así es... me gusta... primera vez que hago espaguetis... primera vez que hago espaguetis... hasta yo me sorprendí... te lo van a llamar... ¿te lo vas a hacer? ¿está el Guatemala mismo? sí... 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 la abuela... a pesar de que está toda enferma... pero ahí está... ahí está sonriendo... eso es bueno... ajá... esta madre... debe comer... las manolías... ajá... aquellas cosas que venden allá... en taiwun... ajá... y con camarón de china y usted y comida china vaya quiere comer comida china va como que se llama esa este taiwondo como que se llama espaguetis con camarones como no me recuerda tan guan van guan se está limpiando con la servilleta de verdad que nos hace falta comprar la servilleta a mí siempre me olvida comprar la servilleta yo ya tenía uno de mis partidos de la servilleta y ahora que ojalá voy a beber tiene una roya así no 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 no